Muy buenas Jakers, bienvenidos al canal de Estamos Juego de SP una vez más, In The Night Y bueno, estamos con otro opening de Flipbooks de WWE, en concreto los Flip Madness Y bueno, vamos a abrir 3, pero en el próximo vídeo, si en este conseguimos 200 likes Repito, 200 likes, abriremos 4, no 3, como en este Pero bueno, de todas maneras, aunque en este sean 3, va a molar igualmente Vamos a ver cuáles tocan Así que rápidamente vamos a poner el primero Y vamos a ver cuál toca esta vez Vamos ahí, venga, vamos Quitamos esto de aquí y vamos a ver cuál es ¡Hombre, ahí está, hombre, mi preferido! The Undertaker Y nada, pues vamos a ver el movimiento, que por cierto, signature move, Tombstone, faltaría más Habríamos la que fuera el Chokeslam también, pero bueno, 235 puntos, digamos Y vamos a ver, vamos a ver ¡No, no, 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 no Tombstone, abri, Wyatt Vamos a repetirlo, hombre, por favor, que se lo lleve otra vez ¡Tombstone! ¡Qué bueno! Y por detrás, vamos a ver Supongo que será otro Tombstone, pero vamos a ver a quién se lo hace esta vez Mira, 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 Shawn Michaels Hostia, tenía que haber puesto ese en el que pega el salto y todo al hacer el Tombstone Pero bueno, vamos a verlo otra vez ¡Tombstone Fire Driver! Bueno, este ha sido el flipbook de The Undertaker y vamos a poner el siguiente Aquí tenemos el siguiente y nada, pues vamos a abrirlo Aquí no hay que esperar, hombre, por favor, somos impacientes Ok, y vale, este pinta bien, este pinta bien Aquí lo tenemos y vamos al importante Vamos a retirar la lista Y... ¡Din Ambrose! ¡Hombre, versión Titanium! Movimiento personal Dirty Deeds Hombre, faltaría más también 792 puntos, casi nada Y nada, pues vamos a ver con qué movimiento nos sorprende él Mira, 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 Dirty Deeds ¡Ahí está! Si no me equivoco es Curtis Axel, creo, ¿no? Vamos a ver Yo creo que sí, ¿eh? Desde aquí no lo veo muy bien, pero yo creo que sí Le damos la vuelta tapando el código, lo siento mucho Y vamos a ver qué tenemos por aquí ¿A quién se lo hace el Dirty Deeds? Mira, 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 mira Pues... Realmente no sé quién, ¿eh? Vamos a verlo otra vez Mira, 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 Dirty Deeds ¡Ahí está, hombre! Y nada, esta ha sido la versión Titanium de Dean Ambrose Y vamos a por la siguiente, vamos a ver si toca otra Último sobre de este vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte, por favor A abrirlo Venga, 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 venga Bueno Retiramos la lista Y bueno, Cesaro La versión normal, supongo Lo que pasa es que están personalizadas las de cada uno, las normales Muy bien eso Y bueno, movimiento personal, Cesaro Swing 228 puntos Y vamos a verlo, vamos a verlo Muy bien, venga Venga, 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 venga Madre mía Y este ha sido el último flipbook En este caso ha sido de Cesaro La versión normal No era demasiado esta animación Molan más los otros, sin duda El Toonstone de The Undertaker El Dirty Deeds de Dean Ambrose Pero bueno, seguramente para el próximo Si llegamos a 200 likes Pues veremos más movimientos y más flipbooks interesantes Así que 200 likes para el próximo vídeo Para abrir 4 sobres Suscríbete si no lo estás todavía Comenta que te parecen estos flipbooks Cuál te gusta más de los 3 Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás todavía! ¡Suscríbete si no lo estás todavía!